Con gran júbilo y apoteósica ceremonia se dio inicio a la quinta edición de la gran marcha por las rutas de Cáceres, organizado por la 31ª Brigada de Infantería, dentro del marco conmemorativo por el centésimo, trigésimo tercer aniversario de la gloriosa Batalla de Tarapacá y Día del Arma de Infantería del Ejército del Perú. La primera ceremonia se realizó en la ciudad metalúrgica de Yauli, La Oroya, a las 9 de la mañana, con la presencia del general de Brigada Marino Ambía Vivanco, señor alcalde Javier García Pérez, así como las principales autoridades de esta provincia. Hoy en día, como ciudadanos de nuestra provincia de Yauli, La Oroya, y para ello tenemos un ejemplo a un gran defensor del pueblo peruano y, por qué no decir, de América del Sur. Y para ello, don Avelino Cáceres. Del mismo modo, en una ceremonia bastante emotiva, con gran fervor patriótico y con gran asistencia de autoridades y población, se llevó a cabo la ceremonia en la ciudad de Tarma, donde se pudo apreciar el cariño que le tiene el pueblo tarmeño al gran Taita Cáceres, quienes presentaron una estampa de las tropas de Cáceres y un poema que fue recitado con lágrimas en los ojos por el nonagenario presidente de la OLMC filial Tarma, profesor Teófilo Bullón, la misma que cautivó a todos los asistentes. ¡Avejas para ser poco castigados! Queridos hermanos peruanos, tarmeños, el corazón tal vez en este momento me destroza, porque quiero Cáceres. Del mismo modo, quiero decirles, también quiero a ese gran militar y general de división, Manuela Odría, por esa versión final, en una de sus arengas, de lo mejor que pudo ser, ¡Viva el Perú, carajo! Esta gran marcha tiene el mensaje de unidad entre el pueblo y el ejército de Cáceres y en la actualidad demandamos esta unidad para orientar esfuerzos y luchar contra los flagelos que ajejan a nuestra querida patria, como los rezagos de la delincuencia terrorista, el narcotráfico, la delincuencia común y organizada, la extrema pobreza, entre otros. Gracias por ver el video.